Música Vamos a conocer otra parte de la ciudad vieja de Pula, la ciudad romana. Vamos a ver, estas son las puertas gemelas que llevan a unos túneles subterráneos. Vamos a ver qué tal. Música Aquí dice la exhibición, dura hasta el 30 de septiembre. Parece que va a estar abierto hasta el 30. Aquí tenemos. Vamos a ver qué tal, cuánto cuesta la entrada. Aquí vamos. Aquí ya entramos. Entramos a los túneles. Miren que todo es de piedra. Dice Pula, Pola, como la llamaban los italianos también, Pola. Todavía se puede llamar así, como los italianos la llaman. Vamos a meterlo por aquí, para cambiar la derecha. Música 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 esto señor es pura piedra y aquí está fresco más fresco que afuera todo esto son fotografías de los tiempos de antes este túnel llega hasta el castillo de aquí de Pula esto es grandísimo esto es grandísimo aquí estamos en un ascensor que es el mismo y del ascensor salimos aquí al castillo de Castel que tal? entonces salimos aquí al castillo de Castel gracias